¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Comet y el día de hoy les traigo un addon en el cual vamos a poder tener Yoshis si no sabes lo que es un Yoshi, es un caballito que sale en la serie de Super Mario y al final te tengo un bonus clip donde te voy a traer un par de texturas totalmente de Mario Bros si es que te gusta para tus mundos, pues aquí te lo voy a traer además de los Yoshis nos traen ese tipo de monedas que aparecen en tus mundos que te soltan objetos raros, que te voy a explicar cómo funciona cada objeto y algunos crafteos para poder domesticar y montar nuestros Yoshis vale, entonces pues sin más que decir, vamos dentro video antes de eso, si no estás suscrito a este canal, suscríbete ya que he visto y vuelvo a repetir, casi el 90% de las personas que ven mis videos no aún no están suscritas, así que dale el botón rojo de suscribirse que está aquí abajito no te cuesta nada, activa las notificaciones ahí en la campanita para que no te pierdas ningún videito y te llegue notificación cada vez que yo lo suba ok, ya sabes que todos los días subo videos de addons, texturas, shaders, reviews, etc, etc así que no te lo puedes perder y ya sabes que también en las noches voy a estar haciendo directos aquí en nuestra nueva serie de Comet Universe Piratas que va a estar aquí en YouTube y en Twitch también si me sigas en mi Twitch, mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook, la página oficial mi canal de YouTube, mi canal de Twitch en todo estoy como Comet Games así que aquí está en la descripción toda la información así que sin más que decir, vamos dentro video muy bien, a ver, primero, lo primero estos Yoshis aparecen respectivamente en algunos videos en específico dependiendo del color y la rareza que tienen por ejemplo, aquí lo vamos a tomar de una vez tomamos todos los diferentes tipos de huevos que existen en este caso está el Yoshi verde para que lo veas el Yoshi rojo el azul y el azul claro vale, ah, este está bonito este no lo había visto, está bonito, está bonito por ejemplo, este verde sale en cualquier bioma en cualquier bioma te lo puedes encontrar, vale el rojo sale en el desierto este rojo lo vas a poder encontrar en los desiertos el azul marino ¿dónde está? aquí está este lo vas a poder encontrar en las playas este es en las playas y el azul clarito que es este de aquí es en los biomas congelados en la nieve ok, son los biomas en los cuales los vas a poder conseguir dicho esto ¿cómo se domestican? hay unos crafteos en este caso vas a ver un poquito diferente la textura porque ya la tengo activada como te digo, al final te voy a enseñar este pad completamente de texturas ahorita vas a ver al final del video no te vayas para que lo veas completamente tiene muchos objetos pero súper bonito desde armadura desde bloques todo, todo está súper personalizado estos bloques brillantes la lana todo, todo, todo mira estos, mira estos objetos mira, como los de Mario ya viste al final del video te voy a dar un paseo por el pad de texturas y también te voy a decir cómo descargarlo y cómo instalarlo al final del video así que vamos para allá ¿cuál es el crafteo? son seis manzanas en la parte de arriba y lingotes de oro en la parte de abajo gracias a esto nos tomamos los objetos para que veas que funciona completamente el crafteo para que veas que no hay trucaxo no hay truco aquí ponemos rapidita rapidísimamente las manzanas pam, pam ponemos los lingotes de oro en la parte de abajo y nos daría esto que es una manzana de dinosaurio Dino Apple es lo que vamos a ocupar para este para domesticarlos y para poderlos montar vamos a poder tener que hacer esta montura que el crafteo es el siguiente son seis bloques de lana en la parte de arriba y de abajo dos en los costados de lana blanca y una montura vale la puedes agarrar gracias vamos directamente aquí a este a la mesa de crafteo los colocamos en esa posición pam colocamos la lana blanca a los costados y una montura en el centro y nos daría la montura de dinosaurio entonces ¿cuál les gustaría? vamos a yo creo que este y también tienen sonidos especializados aparte de la animación como va como corren como caminan también tienen sonidos personalizados entonces le damos la manzana de dinosaurio este es el más raro que te salga ahí está listo ahí está perfecto muy bien y le damos la montura este ahorita se escucha como que muy bajito el sonido una vez que la das mira como se ve la montura en la espalda a ver déjame subirle un poquito al volumen dame un segundo listo ahora sí ya le subí un poquito al volumen vamos a escuchar de nuevo escucha los sonidos de los yoshis ¿ya vieron? ya vieron con estas manzanas se domestica y aparte es para correr la vida por favor ya está ya se domesticó let's go le ponemos la montura en la espalda y escucharon el sonido entonces con la mano vacía le damos click y listo ya podríamos subirnos a nuestro yoshi ¿ya vieron? para brincar en este caso es el mismo botón que en cualquier juego como unos caballos miren la altura que tiene cada uno no sé si tengan como características especiales alguno vamos a montarnos al directamente al azul bajito que domesticamos es este ¿no? si era este no este no es donde está el azul ¿dónde quedó? bueno vamos a domesticarlo este se la ponemos y pam a ver brincará bueno si tiene la vida diferente ¿no? eso supongo que va a ser dependiendo de la suerte que tengas como te los encuentres la vida que tenga ¿no? es como aleatoria los sonidos y no solamente trae yoshis este addon también este viene con el par de texturas ¿eh? este honguito mira nomás y también los objetos las esmeraldas también cambia cambia todo esto viene con el par de texturas que va a enseñar al final después estos objetos que son las yoshis coins vamos a poner esto aquí arriba vamos a traerle todos los objetos de una vez vamos a explicarte todo esto que contiene pam 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 y dos nuevos este mobs que es el gomba y el paragomba este que tiene alita si vuela creo que no se atacan ¿eh? creo que no se hacen daño a menos que les pegue o algo así creen que los yoshis si lo atacan si lo atacan ojo 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 que también te defienden ya vieron la experiencia también tienes la textura de las estrellitas ese ya quedó volando los yoshis lo van a atacar ya automáticamente ahí va ahí va ahí va pues parece que no pero si si te defienden ok entonces estas que son las yoshicoins que son las maneras de yoshi las vas a encontrar en los mundos aleatoriamente así como en cualquier juego y al momento de que le golpees te va a dropear un objeto y escucharon el sonido también es un hongo le damos aquí pam dice que no dropeó nada hay objetos un objeto muy raro este no dropeó nada o este no dropeó otro hongo este tampoco no dropeó nada pero bueno te van a otorgar los siguientes objetos por ejemplo el hongo rojo si no lo comemos a ver ¿dónde está? listo aquí está no sé si es al comértelo o al tener la mano como dice el creador se come pero ahorita no me está dejando comérmelo o lo podemos lo tenemos que tener en la mano a ver ¿se puede colocar la mano? no ¿hola? ¿hola? me pondré en modo supervivencia para ver si es eso a ver vamos a ponerse en modo supervivencia un segundo bueno vamos a seguir rapidísimo game mode a ver déjame si me lo puedo comer shit que no me lo deja comérmelo ¿pero qué está pasando? ah sí, sí, sí ok tengo que hacer modo supervivencia para que funcione en creativo no me dejaba pero bueno si nos comemos el hongo nos va a dar fuerza durante 30 segundos va a dar ese efecto de fuerza durante 30 segundos ahí está el efecto y se ve la alerta bien en la parte derecha después si nos comemos la flor de fuego nos va a dar resistencia durante un minuto y medio ahí está la resistencia al fuego durante un minuto y medio estos objetos la verdad que están están guichis 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 después está la valla de rana que es esta verde que si no la comemos nos va a dar el efecto durante también un minuto y medio respiración debajo del agua vale después está la berry vanish esta si no la comemos va a dar invisibilidad durante un minuto y medio ya ok estoy invisible y el más tocho de todos en este caso debería de tomarme un efecto de leche para quitármelo pero voy a tomar encima de este si no sale esta estrella la estrella y no la comemos nos va a dar todos los efectos que te va a dar a continuación que es fuerza resistencia al fuego respiración salto caída lenta y velocidad durante un minuto y medio este efecto es el más tocho obviamente está más difícil que te salgan los objetos pero te puede salir vale que tal que opinas entonces este addon nos trae los yoshis monturas como domesticarlos con la nueva manzana nos trae las monedas de yoshi todos los objetos que te acabo de enseñar y aparte estos mobs que es el paragomba y el gomba todo esto incluye este addon que te voy a dejar aquí en la descripción y al final te voy a decidir como descargarlo e instalarlo ahora te dejo un bonus clip si es que a ti te gusta esta textura de mario bros y lo quieres complementar en tus mundos junto con este addon te lo voy a dejar ahorita algunas algunas tomas guapas de como es que se ve este addon entonces vamos para allá dentro video de mario bros de mario bros un tema con el tema de mario bros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video